Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchete Podcast... ¿Qué? ¿Qué dije? Ponchote Podcast era... ¿Y qué creen? Hoy se baila. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa en el pelo? Pues ya que se pongan jitomate, jamón y órale. A una vez, directamente al... al sándwich. Buenas noches, Marce Trujillo, ¿cómo estás? Cristi y amor, ¿cómo estás? Qué gusto verte. A todas las personas que están por acá, saben que siempre me da mucho gusto saludarlas ya. Es viernecito para estar más relajados. Hoy, 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 porque luego yo no sé por qué, pero les gusta que les platique. Les gusta que les platique lo que anduve haciendo todo el día. Y hoy yo tenía toda la intención de tener el día más productivo de mi vida. Bueno, productivo entre comillas, porque, pues ya saben, iba a ir al cine y luego iba a ir al teatro y luego iba a venirme a transmitir. Iba a ir a ver... pues me encanta el teatro y me encanta el cine para ver la obra, la película de un mal actor con mi querido Alfonso Dosal. Que vi el tráiler con el mango. Vi el tráiler y está muy buena. Es una película mexicana que habla precisamente del medio y de todos estos abusos y de todo este acoso y de como hasta qué punto llegar y hasta qué punto no. Porque aquí hay una línea que ya está como muy... como muy delgada y hay que... y hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver esa película que les digo. Creo que el tema es muy bueno. Ponchito Dosal y Alejandra, también mi amiga, está por ahí. Ponchito Dosal ya dijo que es el trabajo al que se siente más orgulloso, que es una muy, muy buena película. La tienes que ver, Poncho, yo la vi y salí llorando. Hoy iba a ir a verla, maestra Claudia. Hoy iba a ir a verla y me puse... me puse poquito mal, me puse poquito mal como de la presión, me sentía como muy débil. Y bueno, ya he aprendido cuando estoy así, al cine se tiene que ir a disfrutar, está en el cine en este momento esta semana. Y sí, he escuchado muchos comentarios, se llama un mal actor, actor malo, ¿cómo es? Ay, no, mira nomás. Recuérdame, Claudia. Un actor malo, mal actor. Ahorita que me vuelva a recordar. Pero bueno, obviamente es muchos de los temas que estamos platicando y hablando. Espero mañana ya poder aplicar el 1-2, hacer el cine y luego teatro, porque pues ya lo tenía pendiente. Tengo muchas cosas que me están acumulando para traerles también la reseña. Sí, se ve muy buena la actriz de Siona Palomo, exactamente, exactamente. Ya hablaron de Tamara, ¿alguien sabe si está bien? Sí, pero es un procedimiento sencillo al que se va a someter y seguramente va a salir muy bien. Está muy joven, es muy fuerte, Tamara. Y bueno, le mando un beso y un abrazo y que estés bien, que estés bien y que te recuperes de este proceso. Un beso y un abrazo y pues bueno, qué bonito que reciba las muestras de cariño de su familia y que estén con ella. Así que bueno, tampoco se puede dar mucha información porque tampoco hay que ser respetuoso de lo que quieran o no decir. Pero bueno, no es nada grave, no se preocupen. Es un procedimiento que Tamara, con la fuerza que tiene, seguramente va a salir bien, hombre. Después de las cosas que le ha tocado lidiar, esto va a ser cosa de nada. Pero bueno, hay que mandar pura buena energía, oraciones para que todo esté bien y para que se ponga chida. No va a pasar absolutamente nada. Dice Ángel, ¿y la demanda Trevi contra Azteca cómo va? Igualita. Igualita, sigue caminando y está y va a ser, como siempre se ha dicho. No hay nada realmente importante que decir al respecto. Como ya se había mencionado, se desestimaron casi todas. De Ángel quedaron poquitas, de Gloria quedaron muy poquitas todavía. Y bueno, si ya mencionamos que al menos a Maggie, Angie y a mí sí se nos hicieron un fuerte los comentarios que hicieron sobre el hijo. Los de Gloria yo los considero débiles, pero los del hijo sí considero que fue desafortunado. Y sí creo que deberían de eso, de pagar, de hacer lo que se tenga que hacer para reparar esos comentarios que estuvieron completamente fuera del lugar. Pero bueno, obviamente ya saben que tiene que haber un juicio y tiene que seguir caminando. Pero bueno, por lo pronto sigue yendo eso. ¡Balú, todo bien! Todo bien con ese asunto, por eso me tardé, por eso me tardé poquito. Pero bueno, el juicio sigue y que se haga justicia. O como siempre lo hemos dicho, no importa el lado. Ocho, que apoyándote fuerza, Tamara y Edith, Raquel y Liliana y todas las Jane Doe. Así me gusta, Georgette. Esa es la empatía que yo quiero que siga haciendo. Está monetizando, me salió comercial exactamente, así debe ser. Oigan, escuchen el ponchote podcast en todas las plataformas digitales. Porque la verdad que, la verdad que está bueno. Referente al tema de la película de mal actor o actor malo, si me recuerdan, por favor, por favor, por favor. Porque ya llegué aquí y me atarugué. Pues bueno, referente al tema de esa película, creo que sí confronta mucho. Porque les digo, estando en el medio, se normalizan muchas cosas con las que yo, por ejemplo, ya les había dicho que yo no estaba de acuerdo. ¿Saben cuánta gente me ha platicado de ejercicios de actuación que les ponían? Que yo decía, ¿como por qué razón? O sea, ustedes imaginen, actor malo, gracias Ceci, gracias producer. Hola, acá te digo, hoy voy a volver a poner la canción. Imagínense que te ponen un ejercicio de actuación donde está todo tu salón de clases de gente que apenas conoces. Y luego de repente, según me comentan, les decían, no, pues ahora tiene que haber algo de expresión corporal y de desinhibición. Entonces todos, todos tenían que quitarse toda la ropa, hombres y mujeres, y empezar a tocarse todos para reconocerse y liberarse de las ataduras que el actor tiene. Por favor. Y que muchas lloraban, muchas chicas especialmente lloraban. Muchas personas no lo querían hacer, pero que tenían que vencer su miedo. No, no vencer un miedo, si no lo quieren hacer, no lo hagan. Ningún vencer miedo, hay que quitar esas payasadas de encima. Es bien fácil, hay películas y hay series que requieren desnudos, fotografías, todo, y es bien fácil. Si quieren hacerlo y si llegan a un acuerdo se hace, si no, no. Un actor malo. Y creo que la premisa de esta película es que en una escena, para que sea más realista, le piden que tenga relaciones de verdad. Y después la chica acusa, porque hubo vio al actor, cuando el actor finalmente creo que estaba siguiendo instrucciones del director. Creo que por ahí va, según el tráiler, que es lo que se está diciendo. Y sí pasa, sí pasa. Hay una película, que no me acuerdo cómo se llama en este momento, y varios directores que decían que para que fuera todo mucho más real, les pedía que tuvieran relaciones de verdad. Díganme nada más en qué momento. Sí, está en el cine, está en el cine en este momento. Acaba salido este fin de semana y el cine mexicano es bien importante que se vea la primera semana para que pueda seguir durando mucho tiempo. Pero díganme nada más en qué cabeza cabe. Bueno, es que también ahí le digo que son muchos debates morales. Si las personas están de acuerdo, cada quien puede hacer lo que quiera. Pero si la actriz se siente, me refiero a la actriz porque a quien le toca la parte más fuerte, o el actor también es igual. Si sienten que están siendo intimidados, obligados, coercionados a hacer algo con lo que no están de acuerdo, dices, pues no están de acuerdo, ¿por qué lo están obligando? Pero si se plantea desde el principio que así va a ser y firman un contrato donde se comprometen a hacerlo porque están de acuerdo en un contrato, ahí también todo cambia. Entonces, si van a desvivir en películas, desviven a uno, ah, no, pues tienes que verlo, sé si. Yo tampoco lo he visto. No la he visto. Mañana la voy a ver y voy a hacerle la reseña para platicarles exactamente de todo, con lujo de detalles. Entonces, el último tango en París, exactamente, exactamente, la de Marlon Brando, le pidieron que fuera relación, una relación real. Y sí, la película fue un, la película fue un exitazo, así de wow, qué peliculón de todo mundo. Siguen pensando que es una de las mejores películas de todos los tiempos. O sea, neta una película donde vio a una actriz en vivo y es considerada uno de los clásicos del cine. No debería ser eso un material que debería estar fuera de. Pero luego también se comenta que, pues bueno, que el arte perdona muchas cosas y que con el motivo del arte, y es verdad, es verdad, pasa mucho, pasa mucho, pasa mucho en el medio. Que les digo, la línea está muy delgada entre hasta dónde es ser profesional y en qué punto ya llega a ser algo, algo diferente. Es, 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 es complejo, sobre todo cuando, cuando un director tiene que decirle a los actores qué hacer o cómo hacer o es, es muy difícil. Es muy difícil, pero bueno, siempre tiene que haber el respeto y el profesionalismo para que todo mundo entienda que lo que está viendo ahí tiene que ver con, con trabajo. Ojo, yo esos ejercicios de actuación, desde que me los platicaban, decía, se me hacen completamente, completamente fuera de lugar, o fuera de lugar. Porque como, desiníbete, no, pues tú inhibete demasiado, o así no, no es no, punto. Y si las personas quieren, pues qué bueno que lo hagan y cada quien. Adultos, acuérdense que adultos con consentimiento pueden hacer lo que quieran. Si todas las partes están de acuerdo, no pasa nada, son adultos y cada quien sabrá. Con María Schneider, que supuestamente fue abusada en pleno set por orden del director para que sus reacciones fueran naturales. Es que eso también. No, es que tiene que ser natural y tiene que ser orgánico. Esa palabra que está tan de moda, tiene que ser orgánico. Gracias a Dios a las víctimas, todos estos temas están hablando mucho. Netflix está sacando varias miniseries, documentales muy interesantes. Sí, me recomendó todo el mundo muchísimo una serie de el qué era, el problema, el trato, el algo así, que no he podido ver porque no he tenido tiempo, pero este fin de semana me va a dar tiempo para echarme con palomitas y ver una muy buena serie. Qué buena serie me recomiendan que tiene que ver con este tema que me habían dicho. El programa, exactamente, Charly, gracias. Mándenme, por favor, por Instagram, mi Instagram, Ponchote Martínez, recordándome el nombre. Que al otro día le preguntaba, Magui, ¿cómo se llama esa serie que nos dicen que tenemos que ver? Y pues nunca se me acorde. El programa, el programa, el programa. El mundo ya está muy loco, la maldad aumenta y aumenta. Sí, porque se han normalizado muchas cosas. Finalmente en todo esto que tiene que ver con el mundo del arte, pues bueno, todos estos grandes directores del teatro volvían locas a los actores y a las actrices y pensaban que así tenía que ser. Y de hecho se pensaba que si no lo hacían era como que tu mente no estaba lo suficientemente artística para entenderlo y de repente sí te empiezas a meter mucho en esas cosas. Por ejemplo, un actor o una actriz tiene que entender que no son ellos, que es el personaje, que el personaje muchas veces no tiene valor. Les puede tocar interpretar a un abusador, les puede tocar interpretar a un monstruo, les puede tocar interpretar a un transvesti y no tienen que ser ellos o ellas. Pero tienen que apretar su cuerpo y hacer lo que el personaje haría y no juzgarlo. Lo cual obviamente es complicado, es muy complicado. Shelley Duvall sufrió violencia psicológica de parte del director Stanley Kubrick cuando firmaron la película The Shining. Fíjate que precisamente hablando de Stanley Kubrick, Tom Cruise y Nicole Kidman que hicieron Eyes Wide Shut, decían, ellos firmaron, firmaron así sin saber nada ni el guión ni nada porque querían trabajar con él y él fue la condición que puso. ¿Quieren trabajar conmigo? Tienen que firmar y hacer lo que yo les diga. Resulta que la idea de Stanley Kubrick era hacer una película, no por, con grandes figuras de Hollywood. Y ellos no podían hablar nada por un contrato de confidencialidad. Y el señor, ya una vez que se terminó de filmar la película, perdió la vida y la editó otra persona que obviamente la arregló porque ya metió mano Tom Cruise y Nicole Kidman. Y sí comentaron que los problemas eran muy fuertes porque los quería poner a hacer cosas y que realmente no querían, no querían, pero estaba firmado. Margules volvió a locas a muchas actrices, sí. Tavira también. Hay muchas personas que se sienten como dioses, empiezan a entrar en un mundo como raro. El domingo veo la película de un mal actor, ya tengo los boletos. Ah, eso me da mucho gusto. Vamos a ver todos el cine. Que además, una de las personas que más quiero en el medio es mi querido Ponchito Duval, que le digo tocayichin. Esa ya es una anécdota que luego le platicaré. ¿Por qué le digo tocayichin? No, eso se lo va a platicar. Porque una vez fuimos a un viaje a Oaxaca. Fuimos a un viaje a Oaxaca y había una, pues ya saben, donde eran degustación de mezcal. Yo en ese momento no tomaba ni una gota de alcohol, entonces no tomé completamente nada. Pero pues ya todo el mundo se puso medio japizón y estaban muy contentos. Entonces llegamos a las ruinas, que era Monte Albán. Llegamos a Monte Albán y estaba una pareja de extranjeros. Yo me puse a platicar y les empecé a inventar una historia sobre las pirámides. Les empecé a inventar una historia de que, no, entonces llegó Yoyichin. Ya me conocen. Llegó Yoyichin y se encontró a Zurichin poniéndole el cuerno con Yoyichin. Entonces, pues se enojó mucho y entonces mandó una maldición y le dio con unos tomatazos y luego después le aventó a Oaxaca y ahí fue cuando sale la salsa. Primeratamente llegó a Oaxacaichin, que era su hijo más chico, y se puso a llorar y le decía, por favor, no dejes a mi mamá. Entonces yo, contándose una historia, jugando, cuando menos acordé, ya era... Tenía un grupo muy grande de gente viéndome, yo dándole la explicación. Y yo ya me daba tanta pena decir que era broma que me seguí y me seguí y me seguí y me seguí. Y bueno, este Ponchito de Salce que moría de la risa, nos la pasamos muy, 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 muy bien ese viaje. Y ya como yo todo le ponía a Yoyichin nomás al final, pues ya él por eso me decía Tokayichin, los dos Alfonso y yo también le digo Tokayichin de cariño. Pero es un tipazo, o sea, en verdad no saben qué buena persona es. Y qué divertido, qué divertido el Poncho. Esa anécdota siempre que nos vemos nos morimos de la risa y bueno. De ahí surgió que nos digamos Tokayichin. El programa Cons, Colts and the Kidnapping. ¿Ese cuál? Ah, el programa. Esa es la serie. En más, voy a ver si ahorita terminando me pongo a ver el programa. Mamá, si no tú vela, porfa. Mira, mamá siempre ve el programa, beso. Saluden a la señora Marta. Vela tú, por favor, y luego me las platicas también. Que luego eso hace, ella ve cosas y luego me las platicas. Jaja, hasta la creación del Taquichin, sí, porque aventaba el Jitomachichin, los Aguaquías. Pero yo veía con tanto cariño que me veían las personas. Y yo en verdad me moría de pena y no podía dejar de estarles diciendo así, no. Y seguía la historia, y seguía, y seguía, y seguía la historia. Y se fue poniendo cada vez más tenso. Pero bueno, está mucho, muy, 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 muy divertido. Fue muy raro porque nos llevaron a unos 15 años. Nos llevaron a unos 15 años donde Poncho iba a ser el chambelán y yo iba a ser el fotógrafo. Porque la chavita, ya saben, era de, pues, de esas de dinero de ahí de Oaxaca. Entonces quería, pues, todo, todo el kit completo. Que el fotógrafo de los artistas y el galán del momento y demás. Entonces la fiesta de 15 años estuvo increíble. Creo que hasta llevaron botarga desde Disneylandia. Y luego nos tocó una boda oaxaqueña donde la gente sale en Oaxaca. El regalo que tú le vas a dar a los novios lo cargas en la cabeza. Y hacen unos bailes por toda la calle donde toda la gente que son invitados bailan con unos monos gigantes. Y con los regalos en la cabeza. Y las bodas duran allá cuatro o cinco días. Entonces está impresionante, impresionante, impresionante. Vengo llegando, pero me tengo, saludos, Selena. Ah, bueno, justamente los pequeños que han pasado por Televisa. Lo que platicábamos ayer, que están haciendo alas abiertas. Voy a hacer un programa especial hablando del maltrato a los niños en la industria del espectáculo en México. Lo voy a hacer con Maggie, obviamente. Y ya estoy empezando a recabar información para hacer ese. Y a ver si tengo a alguien. María Rebeca. A ver si tengo a alguien que me acompañe para este programa. Y hablar de eso, de lo que pasaban todos los niños en aquel momento. Especialmente en aquel momento, porque ahora sí hay mucho más reglas al respecto. Y poder hablar de todo eso, cuántas horas trabajaban, cómo era trabajar. Porque yo, por ejemplo, a mí María Rebeca me ha dicho que para ella era súper divertido. Que ella no entendía otra cosa más que estar en los foros trabajando. Y sus papás también eran muy trabajadores y siempre la trataron muy bien. Pero pues igual trabajaba 26 horas al día. Y yo sé que tiene 24, pero ella trabajaba 26. La de la mochila azul, exactamente. ¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa? O sea, y como me dice, pues se van normalizando muchas cosas. Pero bueno, yo quiero tener un programa así con ella. Porque estoy seguro que va a estar bueno. Así es, sí, denle me gusta, ¿eh? Denle me gusta al programa. Y también me están diciendo que hay gente que YouTube de repente quita las suscripciones. Revisen que sigan suscritos. Porque si no, ay, Diosito santo, cuánto sufrimiento si no están. Si no están suscritos, por favor. Por eso terminó Televisa, niños. Niños, lo que lo que explican con Televisa, niños, es que en realidad las novelas fueron muy exitosas. ¡Ae! Gracias, Esichin. La productora soltando la marmaja. ¡Órale! Gracias, un taquichin. Ahí te va el hitomatichin y la huacasichin. Para que no digan que no. Bueno, Rebeca tenía a sus superpapás a su lado que siempre la cuidaban. Uy, no saben, don Pepe Alonso, qué tipazo es. Y a la señora no me tocó conocerla, fíjate. Recién conocí a María Rebeca. Cuando acababa de fallecer su mamá, ya estaba a revés súper triste por lo de su mamá. Pero de alguna forma siento una conexión muy especial con doña Irma. Con doña Irma Lozano. Siento que ahí hay una conexión muy bonita. La señora siempre está presente en todos sus proyectos, ya les había dicho. Y bueno, platicar con don Pepe Alonso y la cantidad de anécdotas que tienen es increíble. Pepe Alonso anduvo con Lucía Méndez. Eso creo que no lo habían dicho, yo se los estoy chismeando. Anduvieron Pepe Alonso y Lucía Méndez. Y los dos expresan muy bonito uno del otro. Me preguntan si Ginny sufrió abusos como niña actriz, por eso ha luchado con justicia para su hija, por su propia experiencia. Fíjate que creo que lo que Ginny Hoffman tendría que platicar de la industria, más allá de todo el caso ahorita, que la gente se le volteó y demás. Creo que la historia de Ginny Hoffman dentro de Televisa, porque ya sabemos que Chiquilladas era básicamente Lucero y ella eran como las principales. Estaba por ahí Uso Pussy Velasco. ¿Cómo le habrá ido a mi mozo ratón? Hay una entrevista de aquí con Claudia Ivette, que es la mejor amiga de María Rebeca. Yo tengo una entrevista aquí con María Ivette, véanla. Con María Ivette, no, Claudia Ivette. Aquí está en mi canal, chequenla, está increíble. Increíble, increíble, increíble. Y platica también mucho de esas cosas. Entonces creo que sí, por ejemplo, todo el elenco de Chiquilladas. Pituca y Petaca, oye, estaría padrísimo. Ginny Hoffman es la que salía con Lolita Cortés en el teatro. No me acuerdo haberla visto con Lolita Cortés, pero era de las de Chiquilladas. Eran Pituca, Petaca, Lolita Cortés, Carlitos y Espejel, Lucero y Alex Intex. Son de los que yo me acuerdo. El Maguito Rodi. El Maguito Rodi, también me acuerdo del Maguito Rodi. Y el de Chimpumpán, Tortillas, Papas. El Mago Rodi. Y ya, eh. Pedrito Fernández nunca estuvo en Chequilladas, ¿no? Pedrito Fernández estuvo en La Mochila Azul, que obviamente ahí eran superamigos y Pedrito lloraba. Y todos los domingos repiten la película y siempre tienen muchísima audiencia. Que por cierto, para que se den una idea. Imagínate la cantidad de veces que se transmite una película como esa de La Laguna Azul. La cantidad de veces que se ha transmitido. Mil millones de veces, ¿no? Y lo que ganan las televisoras que la pasan con comerciales y comerciales y comerciales y comerciales y comerciales. Pues resulta que a los actores que salieron en esa película solamente le dan el 10% de su sueldo en ese momento. O sea, si en ese momento cobró 100 pesos, le dan 10 pesos por cada transmisión. Esas son las leyes que hay ahorita que se me hacen completamente injustas. Pero bueno, Uzi Velasco sí. Uzi Velasco era como de la segunda división, por decirlo de alguna forma. La señora Irma era de Monterrey. Es una crisis favorita, sí. La señora Irma tenía un carácter muy fuerte. Marichelo fue más adelante y después llegó también a Anaí. ¿Se acuerdan? A Anaí. ¿Qué dijo? ¿Qué difícil es ser yo? ¿Cómo decía Anaí cuando estaba chiquita? No me acuerdo. No, nunca formó parte de Chiquilladas. Pedrito Fernández, que no es pequeño, siento que es de tu vuelo. Ponchote, no. No es tan alto. Pero Pedro Fernández mide como un 80, mide como un 80 aproximadamente. Oigan, y también ahorita que se está hablando mucho del tema de Patricio Cabezut, que como he dicho y lo sigo manteniendo, nuestra postura va a ser siempre creerle a las víctimas y respetar la presunción de inocencia de Patricio. Es únicamente para informar. Hoy suspendieron la orden de aprehensión que había contra él para poder, como dicen, no está cancelada. Únicamente está suspendida para lo del amparo y para que su defensa, que les digo, el abogado de él me pareció de 10 porque respetó todo el tiempo a las víctimas, respetó a la otra parte, dio información buena, dio una buena información sobre el proceso, no mal informó, no provocó pleito. Al contrario, al dar información de calidad, eso ayudó a que se bajara mucho la tensión. Y bueno, hay una pausa para que se reorganicen las partes y que haya el debido proceso y que pase lo que tenga que pasar y lo que sea justo, porque a nadie nos consta qué fue lo que pasó ahí. Por más que cada quien pueda tener su punto de vista y habrá que esperar a que todo vaya pasando y vaya sucediendo. Por lo pronto, sí me da gusto que haya este tipo de respeto, porque sí creo que como sociedad sí hemos ido aprendiendo de cada uno de los casos. Ya no dijiste lo de Ginny como niña actriz. No, es que no me sé su historia. No la conozco, en verdad. No la conozco. Nunca he platicado con ella. Pero lo que digo es que sí estaría muy interesante conocer su historia, independientemente de todo lo que está pasando ahora con ella. Como niña y todo lo que le tocó vivir en Televisa. Y ella anduvo siendo muy joven también con Reinaldo López, papá, que era un señor ya mucho, muy grande, mucho, muy grande. Y todo lo que pasó en la televisora en ese momento. Creo que Ginny tenía como 19 años cuando Reinaldo tenía como 45, 50 años, algo así por el estilo. Y anduvo mucho tiempo, anduvo mucho tiempo con él. No sabemos desde cuándo también. Le tocó trabajar, ya saben, con Humberto Navarro, con todos estos personajes de los que tanto se habla. Y tienen que ver. Vi que hicieron una entrevista de Deusi Velasco, que la entrevistó mi querida Enes Moreno. Dice, no poncho Patricio de Villete y puede contratar una buena defensa. Es que está bien, que haya un juicio justo. Yo no tengo, no puedo tener, siempre vamos a apoyar a las víctimas, pero también vamos a respetar la presunción de inocencia de la otra parte. Y hay que estar al pendiente. Únicamente se va informando sobre lo que va pasando para evitar convertir estos casos en carnicerías donde sale tanta gente tan lastimada. Donde sale tanta, tanta gente tan, tan lastimada. Y que se haga justicia para el lado que tenga que ser, que se haga, que se haga justicia. Y sobre todo, que siempre, siempre se priorice los, los menores, los niños, las niñas, que se merecen vivir en tranquilidad, vivir bien. Eso es lo más importante. Siempre hay que estar a favor de, de la niñez. Y creo que a veces dejar de hablar estos temas ayuda mucho a que las cosas se, se enfríen. Y también uno es responsable de eso. Y cada quien es libre de hacer lo que quiera, porque obviamente está bien. Yo, al menos, mi postura va a ser la que están escuchando, honesta y con todos estos casos. Y eso, que se haga justicia. Natalie Portman, siendo niña actriz, recibió cartas desde, uy, es que todas las historias son así. Eso es lo justo, pues hay muchas mujeres que pueden mentir y decir, sí, sí, o hay personas también. Acuérdense que los abusadores no siempre tienen cara de villanos. A veces pueden ser un ángel y pueden ser abusadores. O ahorita, con todo este movimiento, también hay personas que pueden usar esto para venganza a esos demás. Y lo justo es que, precisamente, en corte, con pruebas. Porque recuerden siempre que en la corte se ve lo que no vamos a ver nosotros nunca por fuera. Y que ahí se decida, que ahí se decida, obviamente. Para eso hay instancias, para eso hay juicios, para que hayas con mucha calma. Y luego sale una tía. ¿Dónde? Que siempre gane, la verdad, por en este México tan corrupto da miedo. Sí, pero también, fíjate, nosotros somos los que tenemos que ir haciendo que haya menos corrupción. Empezando desde uno. Desde uno. Hola, Lucila, ¿cómo estás? Bienvenida. También Héctor Parra tendrá una nueva defensa con el equipo de Presunto Culpable y van a documentar todo. Perfecto. Es lo que les digo, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que considere justo según su ideología. Mientras no se falta la ley, está dentro de la ley. Y está bien. Bueno, ahí les voy a platicar ahorita, por ejemplo, de lo de Sergio Andrada. Porque vi, precisamente, hoy el programa de Chisme No Like. Donde estaban diciendo que fueron a buscar a Sergio, que estaba en un hotel en Hidalgo. No voy a decir ni siquiera del pueblito. Era un hotel en Hidalgo donde fueron a buscarlo y no lo encontraron. Llegó la reportera, ahí ese pueblito aquí en Hidalgo, diciendo que está en México. Que ahorita voy a complementar la información. Y tocaron la puerta, enseñan ahí cómo es la habitación, enseñan dónde comía, dónde todo. Entrevistan a una chica de la limpieza y platica que el señor era muy sucio, que tiene el pelo grasoso, que está muy viejo, que ya no está ahí. Y que tenía velas, que tenía velas negras, que tenía velas con pelos. Y que se ve como que ahí hacía cosas raras, que estaba completamente solo el hombre. Y bueno, la cosa es que no está él ahí. Hay personas que han dicho que lo han visto, que sabían que estaba ahí de hace tiempo. Pues bueno, entonces eso se llama encubrir. Si sabes dónde está una persona así desde hace tiempo y no lo dices a quién tienes que decirlo para que lo atrapen, pues entonces están encubriendo. En el caso de los de Chismeno Like, fueron y no lo encontraron ya, ya no estaba ahí. Miren, yo sí creo que pudiera ser, porque según lo que ya hemos visto que él hace, él se está moviendo de lugar en lugar. Él se está moviendo de lugar en lugar todo el tiempo y queda cerca de Pachuca, que es donde estuvo un tiempo ahí. Donde también estuvo viviendo Sonia, que es donde nos habían dicho que estaba Sonia con sus hijas. Y el otro lugar donde nos habían dicho que estuvo, que sí hicimos lo que teníamos que hacer y avisamos a las personas que se tenían que avisar para que lo encontraran. Y ya no estaba cuando fueron a buscarlo. Pero el otro lugar donde nos habían dicho que estaba era en Aguadulce, Veracruz, que está muy cerca de Coatzacoalcos, que es donde sabemos que él vivió. Sonia de Hidalgo, exactamente. Entonces, sí creo que parte de la estrategia ahora sea estarse moviendo por este tipo de pueblitos. Yo sí creo que... Yo sí le creo a Chismeno Like. Yo sí le creo a Chismeno Like. Creo que lamentablemente sí se fue. O lo están encubriendo muy bien, porque probablemente... Hay gente que lo está apoyando, seguramente, para que esté escondido. Y la importancia de cualquier persona que sepa dónde esté, pues por favor avise. Avise a cualquier persona, cualquiera de las partes. Siempre uno tiene la posibilidad de hacer llegar la información también a quien sea necesario. Para que se le pueda dar la orden y que se presente en el juicio. Que eso creo que cambiaría todo. Porque también, además de lo de Raquenel y Gloria, que ya sabemos que están en un juicio, creo que lo más justo es que él sea quien lleve la principal carga de este juicio. Que él sea quien tenga que hacerse responsable y que también él hable. Porque creo que lo que él tenga que decir también, que obviamente yo no le creería absolutamente nada, tengo que decirlo. No le creería nada de lo que diga ese hombre. Nada, absolutamente. Pero bueno, que hable y que diga y que dé su versión. Y a ver qué sucede, ¿no? Dice, tiene que andar sola antes de que lo encuentren. Yo creo que Gloria sí sabe, dice la productora Cedric. No, yo no sé. Yo no sé, son únicamente especulaciones. Y cada quien puede pensar lo que quiera. He escuchado todas las versiones. Bueno, si yo he escuchado que hasta yo trabajaba para Sergio Andrade, imagínense. Ya, eso me da mucha risa. Miren, lo comentábamos el otro día y es verdad que debemos entender que todas estas víctimas lo que hacen es que están muy dañadas. Y por lo tanto les cuesta mucho trabajo confiar en las personas. Y por lo tanto uno no se debe tomar personal cuando te hacen ese tipo de preguntas como de ¿Trabajas para TV Azteca? ¿Te pagas Sergio Andrade? Yo lo que digo es, investiguenme. O sea, ahí está, está bien fácil. Investíguenme y se van a dar cuenta que no hay forma. Entonces, es normal que tengan dudas y entre ellas es igual. Una duda de la otra, de la otra de la una y la otra de la otra. ¿Por qué ese chip les metió? Creo que poco a poco, conforme han ido escuchando las historias unas de otras, han podido ir armando su rompecabezas. Y varias de ellas yo las siento en un franco proceso de libertad. Otras cuando están a punto de quedar libres del proceso, vuelven otra vez a empezar de cero. Porque de alguna forma, como nos lo explicaban las personas que son especialistas, ya están programadas. Y solamente necesitan que se les apriete un botón para volver a la programación que se les hizo durante tanto tiempo. Entonces, pues bueno, hay que entender que esto es como cualquier enfermedad, como cualquier enfermedad crónico-degenerativa que se puede controlar, pero en el fondo siempre va a estar ahí. Y bueno, me da mucho gusto ver que la gran mayoría están muy sanos. Va a querer hipnotizar al jurado. Uy, no lo dudes. Cuando estaba en la cárcel, llegó y se hizo amigo de toda la cárcel y hasta formó una obra de teatro ahí, hizo un grupo musical y no sé qué tantas cosas andaba haciendo el hombre. Porque tienen este poder de embaucar y de convencer a la gente de todo lo que están haciendo. Poncho, ¿te acuerdas cuando Liliana decía que Rakanel estaba mintiendo en su podcast? Qué bueno que ya está abriendo los ojos. No libro de culpa de Rakanel, pero sí creo lo de su podcast. Acuérdense que lo han dicho. De hecho, creo que en el podcast de Rakanel lo mencionaban. Pues no es que las cosas se contraponen, es que son piezas de un rompecabezas que se van armando porque cada quien lo vio desde una visión diferente. Y lo que tenemos que hacer nosotros todos es no provocar fricciones entre ellas. No provocar fricciones entre ellas. Propiciar el diálogo y propiciar el entendimiento y propiciar que se lleguen a arreglos. Obviamente eso es un juicio. Un juicio suena como algo violento, pero en realidad es ponerse de acuerdo en algo en lo que no se está de acuerdo. Eso es un juicio, simple y sencillamente. Yo creo esto, yo creo lo otro. Pero no estamos llegando a un acuerdo. Bueno, vamos a un juicio para ver quién tiene la razón. Con su rico olor a mollejas de pollo. Ay, no hagas eso, Cati Godoy, porque a mí sí me gustan las mollejas de pollo. Y le acabas de dar en la torre a uno de mis grandes gustos. Me encantan el caldo de mollejas y corazoncitos. Me encanta, me encanta, me encanta. Por tu culpa ahora voy a estar pensando en la raya negra de la nuca del hombre. Bueno, chománame un beso. Estoy en crisis de fibromialgia y me vas a hacer que me sienta mejor. Ahora, Amelia, te mando un besote. No sé si te sirva para algo, pero ánimo, Amelia. Ay, no sé si tampoco te gusta el caldo de pollo. No sé si no. No le gustan las lentejas con huevo. No le gustan las mollejas de pollo. ¿Qué le gusta, Diosito Santo? Pura machaca y cabrito a Ceci. ¿Qué vamos a hacer? Poncho, créeme que si tienen diferencias, rencores y problemas, son por ella y no por nosotros. Ah, no, yo sé, Cati. No, yo me refiero a que no tiene que ver con nosotros, es por ella. Me refiero a que uno, como dicen, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Entonces, pues, mejor hay que procurar, que no siempre nos va a salir, porque a todos se nos van las patas y uno siempre las riega también. Hay que procurar, entre menos se puedan picar y más se pueda provocar arreglos, mejor. No me gustan las mollejas, o de la que te pierdes, Ceci. Porque un buen caldo de mollejas, o sabes que aquí en Ciudad de México venden las mollejas con limón y chile. Nada más. Te venden tu vasito de mollejas con limón y chile y es una cosa muy deliciosa. Mándeme buenas vibras, tengo a la suegra en casa. Ay, pues, ¿qué te digo? Te mando pronta resignación. Pronta resignación con lo que te está pasando. ¿Cómo mollejas con limón y chilito? Tú muy bien, Ana López, y tú, Denise, vas a ver que tampoco te está gustando. Poncho, tú tienes también gustos muy raros. También te gusta la chanfaina, pulmones. Fíjate que esos creo que nunca los he probado, ¿eh? Lo que pasa es que yo soy cero delicado para la comida. O sea, yo, a mí, cualquier cosa que me digas de comer, me la como. Y si me gusta, bueno. Y si no, también. Creo que lo único, lo único, lo único, que en realidad no me gustaba de comer, era la moronga. Pero ahora la acabo de probar en Madrid con el, con los calles madrileños. Y ya me gustó. No la había probado bien preparada, lo mejor. Entonces, ya está bueno. Acá nos acostumbra a molleja con limón y chilito. ¿Qué se acostumbra allá raro, Ceci? A ver, porque ahí va a decir, o sea, acá somos fresas en Monterrey. O sea, si no andamos comiendo sus pellejos de pollo con limón y chile. O sea, aquí, o sea, vamos en la calle y pedimos caviar, así, caviar con tu copa de champaña para que puedas estarte echando, viendo tacos allá en los otros estados. Acá con caviar y con champaña, súper buena onda en Monterrey, ¿no? O sea, muy cool. En Monterrey son fresas y también en Guadalajara, es la neta. Son los, son los, son los estados fresas. ¡Me brincó! ¿Qué te brinqué, Elizabeth del Naja? ¿Hora qué hice? El atropellado. ¿Qué es el atropellado? ¿No había escuchado el atropellado? Vas a decir que comer patas de pollo. Fíjate que esas, las patas de pollo les tenía cierto asquito. Y un día, también aquí las venden las patas de pollo con limón y chile. Y dije, pues a ver, aviéntate. Aviéntate y cómetela, no pienses lo que es. Le vas a hacer pedicure a un pollo. Bueno, pero me gustan las patas de porco también, entonces. Y no estuvo tan malo, ¿eh? No estuvo nada mal las patas de pollo. No estuvo nada mal las patas de pollo, ¿saben? Como chiclositas. Tacos de caviar con guacamole. Ándale, sí. Poncho. Carne seca preparada con salsa de tomate. ¡Ay, eso es buenísima la carne seca! Es más, la carne seca que venden en la carretera nada más con limón y chilito. Y tu refresco helado. Y que se te inflame la panza. Increíble. Y andar todo el tiempo con el botón apretado. Y con ganas como de explotar. Eso es muy bonito. Pescuesos rostizados, ¿no? No, ¿cómo no te gustan las tostadas de pata? Las tostadas de pata son una cosa de Jalisco, de Guadalajara. De las cosas más ricas del mundo. Me acabo de echar en Coyoacán. Fui con mi hermana, mi cuñado y Victoria a comer unas tostadas de pata. Y son... ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa tan rica! La machaca con huevo y salsa de molcajete. ¡Ay, Diosito santo! ¿Cómo se me antojó? Necesito, necesito que me convierta en una vaca en machaca para tener aquí siempre. No sé qué tanto pueda comer carne seca con lo del ácido úrico. Eres muy raro, Poncho. El hígado encebollado sí está rico. Me encanta el hígado encebollado. El hígado encebollado me encanta. Lengua en vinagrada. La lengua también me encanta. Los tacos de lengua son de las cosas más ricas que hay. ¿Cómo pasamos de Sergio a hablar de comida? Pues aquí, Cati, Godoy que anda diciendo que huele a mollejas y yo me echo a perder la comida. Yo también que estaba... ¿La pata es aguada? No, la pata es durita. La pata es como durita, durita, durita. Ven a Campeche a comer pibipollos. ¿Qué es pibipollos? Unas carnitas. ¡Ay, carnitas de la de Michoacán! ¡Qué cosa tan rica! Pollito al achiote. Un kilo de machaca sinaloense vale 1,200 pesos. ¡Lo quiero! Un kilo de machaca sinaloense. Es muy rico. No, pero de Sinaloa no, de Monterrey. Si no se me va a enojar la productora. ¿Y pa' qué quieres? Ponchote, nunca saluda a los que no somos miembros del canal. ¡Gordita de piloncillo! Te mando un beso. Te mando un beso. Yo quisiera ver en qué otro canal se ponen a saludar a todas las personas. Yo me pongo a ponerle atención a todo mundo y ya luego me dicen... ¡Ay, no me saludó y eres de lo peor! ¡Qué barbaridad! Oye, pues afortunada, afortunada. Mira, ahorita somos 1,140 personas. Yo quisiera atender a todo mundo, pero no siempre se puede. ¡Puro colágeno esas patitas! Exactamente, puro colágeno. Puro colágeno de las patitas y los cueritos. También los cueritos son algo que me encanta. Y tengo entendido que es sano y que es light también. Y el chicharrón también tengo entendido que es light. Tengo entendido porque no sé. Gordita de piloncillo, ¿qué original tu nombre? Mira, muy ad hoc entró Gordita de piloncillo cuando estamos hablando de comida. Dice Elizabeth del Naja, Poncho, Gigi me lee y tú no. No seas mentirosa, Elizabeth. Primo, patas de puerco vinagre. Amo las patas de puerco vinagre. Amo. En Sonora, las coyotas. Están ricas también. Poncho, a tu edad ya debes cuidar lo que comes. Ya sé. Mira, recuérdame. Yo soy miembro y no me saluda. Mira, Paola, no es cierto. No eres miembro porque estás de negro, no estás de verde. Pero igual sí te estoy saludando. Van a ser las ocho y me voy a trabajar. Saludos, Karina Villanueza. El chicharrón va a la cárcel. Ojalá. Ojalá el chicharrón fuera de la cárcel. Pero bueno, volviendo al tema de Sergio. Yo no dudo que esté en este pueblito de Hidalgo que está cerca de Pachuca y que haya estado en Aguadulce. Y tampoco dudo que haya estado en España. Porque lo más seguro es que se esté moviendo de lugar en lugar. Según lo que comenta, chisme no like. Va a entrevistar a la persona que lo atendió. Que me da mucha... Tengo que decir que me da mucha risa cómo lo dice Seriani. Porque dice... Voy a presentarles a la persona que le limpió la... A Sergio Andrade. Que limpiaba su habitación. Que le olía los perros. O sea... Sí me dio mucha risa, la neta. Me dio mucha, mucha, mucha risa cómo lo platicó. Y sí, pues entrevistaron a la persona que era un tipo muy raro y demás. Pero pues me extraña... Bueno, no me extraña porque en realidad en YouTube es donde estamos hablando de ese tema. Las televisoras casi no han hablado de nada de estos temas. Que deberá ser importante por el precedente que se estaría marcando. Ese hombre es capaz de todo. Sí, pero sabes que también hay que acordarnos que es un hombre que ya está enfermo. Porque sí está enfermo. Y que ya lleva... Pues ya está... No tiene poquitos años ya. Ya no tiene poquitos años. Seguramente está muy disminuido. Y no... Pues ahora sí que a veces, como dicen, no es que uno madure. Es que ya no tienes fuerza para hacerla de pedo. Yo fue algo de lo que me di cuenta. Dije, no, es que claro, no es que uno vaya madurando. Es que antes tenías energía. Entonces con la energía te peleabas aquí y allá y discutías. Y a todo te lo tomabas personal. Y ahora ya... Dices, a ver, si me enojo se me baja la presión. Me da gastritis y me siento mal todo el día. Entonces empiezas como a... No, ¿para qué me enojo? Y eso parece que uno está madurando, pero en realidad no está uno madurando. Está uno... Está uno poniéndose maduro. 68 años tiene exactamente... 68 años tiene. O sea, sigue estando joven porque sigue estando joven. Pero pues ya no es un chavito, ¿verdad? Ya no es un chavito. Ahorita, aunque quisiera andar de desgraciado, pues... Pues ya no. O sea, ya se le transformó en moco. Se le transformó en moco de lo de guajolote. Así como esos que pellejos. Así. Así se va transformando según pasa el tiempo. Entonces ya no sabemos qué es lo que le está pasando. El tema culinario mexicano es tan rico en todos los sentidos. Que está catalogado como patrimonio cultural de la humanidad. Exactamente, Tania. Orgullosa de ser mexicana y citadina. Yo también. Me encanta. Me encanta, me encanta. Miren, yo nací en Aguascalientes. Y el platillo típico de ahí es lo que se llama... Lo corrieron sin aceite. Dice Gílicón. Buenas noches, Poncho. Ya tenemos a dónde mandar los chocolates al apestoso. Pues no, se les fugó de Hidalgo. Pero pues mira, sorpresas siempre va a haber, Gílicón. Sorpresas puede haber. Ya no está en Hidalgo. Ya no está en Aguadulce, Veracruz. Ya no está en Madrid. Pero nunca sabes dónde va a aparecer el guajolotito. La comida mexicana es la mejor, sí. Ya me sacaron, ya estoy grande. Me hacen que me desvíe del tema y luego ya digo, ¿de qué estaba hablando? Que ya se me estaba pasando el avión. ¿Para dónde andaba yo hablando? Ah, de Aguascalientes. La comida típica de Aguascalientes se le llama la torta de albañil. Que sí tengo que decir que los bolillos más ricos de todo México están en Aguascalientes. Que el migajón es delicioso, calentito. Entonces consiste, fíjense nada más la gastronomía, qué delicada está. Agarras el bolillo y le embarras crema. Porque se hace en esas tienditas de todas las calles. Agarras así crema, así. Y le embarras crema. Y luego le pones cueritos. Le pones jamón. Y le pones un chile grande así de esos en vinagre. Y te la comes. Eso no, como albúrez se va. Y te la comes y sabe deliciosa. Ay Dios, ¿qué ando diciendo? A ver si no editan esto y luego para. Yo desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Ay, los burritos. No, 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 qué cosa tan rica, Giorget. Amé los burritos. El burrito de chile relleno fue mi favorito. Ay, estaba muy buena la comida en Aguascalientes también. Y en Guadalajara, en todos lados. Ya no me están hablando de comida. ¿Crees que Andaluz después regrese para preguntas y respuestas? Me gustaría que Andaluz regresara ya para no hablar de ella, sino hablar de otras cosas. Porque ella es muy inteligente. Y sí, yo creo que ya seguir moliendo sobre el tema es muy doloroso para ella. Y no me gustaría hacerlo. Oigan, también estaba viendo La Casa de los Famosos hoy. Porque, pues bueno, como me sentía mal, vi La Casa de los Famosos. Ay, qué cochinada ya ese. Ya no me gusta nada. Que Lupillo se quería salir. Y luego ya todo mundo está peleado contra todo mundo. Metieron pura gente que... Y mira que Serrat me cae increíble como persona. Pero dentro de La Casa, creo que no está siendo un personaje bonito. Pablo, que es como un dolor en el uyuyuy. Así como punzada. Como punzada ardiente en el uyuyuy. Y Poncho es buena en la horchata. Deliciosa. Es deliciosa en la agua de horchata. Ya todos están en contra de su voluntad en esa casa. Sí, es que también duró muchísimo tiempo. Yo creo que duró mucho más. Digo, a Telemundo feliz. Porque sigue ganando la Univisión. Y ya están haciendo las... ¿Cómo se llama? Ya están haciendo las convocatorias para La Casa de los Famosos México. ¿A quién les gustaría ver en La Casa de los Famosos México? Que, bueno, después del exitazo que fue el anterior. La segunda siempre tiene como la... Bueno, no. La segunda Casa de los Famosos de Estados Unidos. Que fue donde ganó Ivor Montero. Estuvo muy buena. De hecho, creo que ha sido... Es la que más me ha gustado. La de... Esa donde estuvo muy buena. Me gustó y no. Fue donde más me clavé. Porque en realidad odiaba, odiaba, odiaba. Que, por cierto, hoy lo vi ahí a Nacho. Qué mal me cae ese hombre. No estoy diciendo que sea mala persona. Porque no lo conozco tanto. Pero me cae mal. Me cae mal. A mí me gusta más la horchata de coco que la de arroz. Pues la horchata como la quieran. También hay horchata de fresa. No, por favor. No, por favor. ¿Qué? No, que ese sí. Se trata en la perdida. Pablo es una serpiente venenosa. Ay, Dios. ¿Cuánto? Ah, sí, que Daniela Parra posiblemente entrará a la casa de los famosos. Leí, vi eso también. Que posiblemente va a entrar a la casa de los famosos. Lo diría muy bien. Eh, cátigo, doy solo a comer. Quiero ir a México. No, pues también. Hay muchas cosas que hacer aquí en México, hombre. La casa del arcoiris. Todos que sean de la comunidad. Estás viendo. Estás viendo que nomás llegan ahí y se transforman. Esta niña, por ejemplo, me encanta Clovis. Que en cero tiene problemas ni complejos. Porque así debe ser. El otro día la divasa le metió un súper beso. Y ya nomás se murió de la risa ya. Como debe ser. No pasa nada. Hay que quitarse el machismo así, mira. Con una fibra que hasta que duela. A que se vaya de raíz. Porque eso a nadie le ha ayudado nunca en la vida. Sí, yo también lo de divasa. A mí también me duele mucho verlo. Porque la está pasando muy mal. La está pasando muy, muy mal la pobre de divasa. Se le nota ya. Vi un video que hizo aquí en YouTube. Que está muy bueno. Que le comiendo todos los días con 25 pesos al día. Yo dije. ¿Pero qué va a hacer este hombre para comer con 25 pesos al día? Si eso te lo gastas en nada. Si vas a la tienda. Ay, voy por unos refrescos. ¿Cuánto es? ¿Mil? ¿Eh? Porque ya sabes que el refresco te va llevando a la papita. Y luego la papita te va llevando a esto. Y la guiada en todo va haciendo. Y de repente a Gijo. Entonces, mira. En la casa de los famosos Gloria, María, Raquel, Sergio. Y la de nada. No, no, pues no manches. No, 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 no. Que estén bien por su salud mental. Eso no. ¿A quién nos gustaría ver? Tú, Poncho, entra. ¿Para qué quieres? ¿Pero qué hace Divaza? Nada, Ceci. Ah, ¿en la vida real o dentro de la casa? Es influencer. Es un chico gay de Venezuela. Que empezó a hacer transmisiones. Especialmente como de Miss Universo y demás. Y en la situación que estaba en Venezuela tan difícil. A él empezó a ir bien. Y con eso podía darle de comer a su familia. Gracias a eso se iba a ir a Estados Unidos a vivir. Pero lo agarraron y lo metieron a la cárcel. Y se quedó viviendo aquí en México. Se convirtió en influencer. Ahorita entró a la casa. Pero su mamá está enferma de cáncer. Su mamá está enferma de cáncer. Y él no. Pues está dentro de la casa. Y le da mucha tristeza. No puede estar con ella. Pero también de la mamá platica cosas muy raras. Platica que él ahorró para comprarle la casa de sus dueños. Y cuando le dio la casa a la mamá dijo. Eh, no me gustó mucho. Entonces, pues es como raro. Pero bueno. Él está triste por el encierro. Por saber que su mamá está mal. Tiene problemas. Está pasando por una etapa de depresión. De depresión muy fuerte. Y si lo pones a... Si pones a una persona deprimida. En un lugar así. Ya vimos lo que pasó. Creo que le está pasando lo mismo que le pasó a Paul Stanley. Que todo el mundo esperaba que fueran alegría. Y lo más divertido del mundo. Y llegaron con problemas de ansiedad, de depresión. Y se les multiplicó. Y se están poniendo muy mal. De hecho, él decía. Ya no, mírenme. Ya me quiero ir. Pero por favor. Por favor. Hay que mandar a todos los youtubers que se andan peleando. A la casa de los... No, imagínate nomás. Eso acaba muy mal. Dicen que Gabriel Soto entrará a la casa de los famosos México. De seguro se va a encuerar para darle rating. O sea, a lo mejor sí. Creo que a Gabriel Soto sí le gustaría. Alex Cintia que estuvo en Chiquilladas. Claro, era Popeye y Lucerito era Oliva. ¿Se acuerdan? Una casa de los famosos con Faye. Jordi Rosado ya estuvo. Atala Sarmiento iba a estar la anterior. Eric Rubin. Lo dudo mucho porque según tengo entendido. Van a volver a poner Vaselina. Y mira, se los voy a adelantar. Según me chismearon, que no sea cierto, van a volver a poner la obra de teatro Vaselina. Pero ahora no con Timbiriche, sino una mezcla de Timbiriche y los ex OV7. Creo que sería una buena idea, ¿eh? Porque OV7 se me hace un grupazo. Y pues que pongan a los que no se odien y ya. Yerimua nunca acepta. Mira, a tarde que temprano terminan entrando. Gabriel Soto, según yo, lo que he escuchado es que es buena onda, ¿eh? Atala Sarmiento, yo no sé por qué no entró al final. Pero estaría bien. Dice Recavazos. Gabriel Soto no, por favor. Bueno, pues a quién les gustaría, pues. Gabriel Soto con Geraldine Bazán. Geraldine Bazán ya está allá en Estados Unidos. Que se termine y cierren por siempre la casa de los famosos. Hasta Bisoño, pero está... Ay, Bisoño. Le mando un abrazo a Bisoño y ojalá que se ponga muy bien pronto. Que se ponga muy bien pronto porque su nena lo está esperando para jugar. Para jugar bien y bonito. Hola, Liliana Cedillo, ¿cómo estás? Fabi Ramírez. Eso, así está, así me gusta. Bienvenida Fabi Ramírez. También empieza un nuevo reality sueltos en Los Cabos, en Amazon. Y había jueces, Survivor también me está gustando. Sí, está, está Cristal Silva y está el Capi Pérez y está Niurka. En ese sueltos en Los Cabos que lo estaban burlando porque era como un tipo, ya sabes, Acapulco Short, pero en Los Cabos. Y decían, pero ¿cómo? Si son imagen familiar, están en esos realities. Ay, ya, que se divierte. Dice, si opino igual, que cierren la casa. Y al rato va a ser la que va a estar ahí más pendiente. Defendiendo al, quédate pa' mí, 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 quédate. Que se le acabó la carrera, ¿verdad? O sea, creo que está en la obra de teatro, que está aquí cerca, en el Teatro Shola, 222, creo que se llama, que es de terror. Y va a entrar Mariana Ochoa a esa obra de teatro, hablando de OV7. Entonces voy a ver si me doy una vuelta, también a ver esa obra de 222, que queda acá cerca. A mí me saludas y hasta me suscribí. Te mando un besote, Denise. Calimba, también sería interesante que entrara. Sí, fíjate, Calimba, sería interesante que entrara. Poncho, que le avienten un cerillo de gasolina a esa casa. Bueno, lo que sí estaría bueno es que ya cambien a esa casa en especial. No el reality, pero esa casa ya debe apestar a, ya no sé qué decir que está apestando. Que inviten a Nicola Porcela a Vaselina. Es que no sé si baila. Es que la verdad que los musicales sí requieren de condiciones chidas, Raquel. No te puedes aventar un musical así de chido sin Nicola ni canta ni baila. Es simpaticísimo, me cae espectacularmente bien. Se me hace un tipazo, pero no creo que para un musical así la ande armando. Para cualquier otra obra de teatro, sí, una comedia estaría perfecto, Nicola. Ya saben, pero no creo que Nicola haga teatro porque el teatro es muy mal pagado. El teatro es exageradamente mal pagado. Miren, les voy a dar datos reales, porque sí creo que es importante que ustedes lo sepan. Y vamos a hacer aquí como una encuesta. En una telenovela, un actor puede ganar, no protagónicos, obviamente que los protagónicos bailan una barbaridad y los antagónicos. Pero digamos un actor que tiene un papel en una telenovela, podría ganar en promedio al mes como 100 mil pesos, más o menos. Menos esto, menos lo otro, más lo otro. Y en teatro, a veces ganan mil o mil quinientos pesos por función, que a veces nada más dan una función a la semana. Entonces, si ustedes creen, o por ejemplo Nicola que da shows que cobra un dinero, o que da conducciones, o que van nomás a hacer presencia a un lado. Hacer teatro significa ponerte a ensayar tres meses, aprenderte un texto enorme. No van a perder dinero. Yo no creo que Nicola haga teatro porque se necesita mucha madera y resistencia. Pues mira, a lo mejor pudiera aguantar, Gillicom, pero más bien es por la cuestión de dinero. Te digo, es muy mal negocio. Son tres meses que no se pagan los ensayos, porque también es difícil que salga por lo menos la inversión de las obras de teatro. Entonces, la gran mayoría de la gente que hace teatro es porque quieren ser actores de verdad, porque nada hace más a un actor que el teatro. Y porque da prestigio, el teatro da mucho prestigio, y por mucho amor al arte. Con lo que Nicola le roba a Wendy, no, Rey, no estés desinformando. Nicola no le robó dinero a Wendy, de hecho Nicola vive con Wendy, son roomies. El que se supone que le voló un millón de pesos fue el Marlon. El Marlon que le manda canciones de te extraño, pues cómo no va a extrañar si se le fue el dinero. Y Wendy se ha visto un poquito triste últimamente. Wendy se ha visto un poquito triste últimamente, y bueno, vamos a esperar que se ponga bien, porque la verdad que me cae muy bien Wendy. Va a grabar la segunda parte de su reality, y se va a ir de vacaciones por un montón de países raros. Yo le voy a recomendar al camello, y que se cuide ahí abajo, porque ya sabemos lo que sucede. Se pone mal. Sí, perdón Marlon, ya ves Rey, pues allá andabas metiendo chisme. Está muy fuerte. Irónicamente, los influencers ganan más por publicidad en redes que siendo protagonistas de novela. ¡Claro! ¡No, hombre! Todos los que ven haciendo mil comerciales que tienen millones y millones de escriptores ganan una fortuna. No es justo que paguen tan mal en el teatro si es cultura. Pero fíjate, Ceci, te lo digo yo también que me toca producir. No salen los gastos. La gente casi no va al teatro, y aún uno con teatro lleno apenas te alcanza para cubrir la nómina y para pagar, y para recuperar un poquito de la inversión, que casi siempre ya sabes a dónde va. Hacer teatro es muy caro, pues hay que poner escenografía, fotos, publicidad, y hay que hacer que la gente vaya, y hay que sacar la nómina cada semana. Entonces, hay que pagar la renta del teatro, hay que pagar técnico que está haciendo todo. Son muchos gastos, y todos los que hacemos teatro es un amor, es amor al arte y dar felicidad a las personas. Y eso es arte, finalmente. Y se hace familia cuando uno hace teatro, los ensayos, hace que te pongas, te hagas familia con todas las personas con las que estás ahí. Es un acto de comunión muy bonito. A mí eso me gusta mucho. Yo, obviamente, todos mis amigos más queridos que tengo acá, pues, nos hicimos haciendo teatro. Y ahí es donde se forman las familias bonitas, y sobre todo en gira. Necesitas ver Mentiras del Musical para hacer inversión garantizada y ni así. Pero es en un millón. A ver, yo no hago teatro a ese nivel, pero los que hacen teatro a ese nivel dicen que una buena obra de teatro te puede dar para ganar una casa, y una mala obra de teatro te puede hacer que pierdas la casa. Ceci, no preguntes eso, por favor. Ceci, no preguntes, por favor. Borra tu comentario. Te tenía muy olvidado. Ya volví al buen camino. Nadia, Ceruelos, pero ¿qué te crees? Pero no importa. Aquí, como no hay rencor, ya hay buen corazón. Con todo gusto te recibo. Pero bueno, ya me voy, ya me voy, voy a ver el programa. Voy a ver el programa ahorita en Netflix para poderlo comentar. Hoy se me antoja así, noche, noche de ver serie hasta muy, hasta muy noche. Y comer unas palomitas me va a hacer, creo, con refresco. Pero, oh, ya se me antojó, Diosito santo. Lupita Contreras. Esa gente, pues sí, por esa razón, de repente, los desnudos en teatro, porque es la única forma en que la gente va. ¿Qué importa? ¿Que es un gran texto o que no? Quieren ver a la gente en pelotas. Y ahí sí se puede llenar un teatro. Pero si no, van a decir, ay, no, ¿para qué vamos? Pero bueno, nos estamos viendo luego. Gracias, productora, señora Sánchez. Espero que se arregle tu cabello de la base que te hiciste y que la mayonesa hagas efecto. Y a toda la gente, gracias por estar aquí. Nos estamos viendo mañana. Les mando un beso. Chao, 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 chao. Sean muy felices. Adiós. Chao, chao.